Protagonista del partido por muchas cosas, enhorabuena. ¿Cómo has visto en primer lugar el partido? ¿Tu valoración? Bueno, la verdad que contentísima, ¿no? Sobre todo ha sido un partido muy especial para mí estar dos meses apartada del equipo, trabajando muy duro y que sobre todo hoy saquemos una victoria enorme, que yo me haya sentido jugadora de vuelta aún más, así que súper, súper contenta. ¿Cómo te has visto tú físicamente y a nivel colectivo de entendimiento con el equipo? Porque no habías jugado hasta ahora casi. Bueno, yo creo que aún no estoy al 100%, ¿no? Yo creo que estoy en un 70%, creo que tengo que seguir trabajando, fortaleciendo estas piernas, estas rodillas y sobre todo coger ritmo de partido, ¿no? Me falta un poquito eso, pero con las compañeras espectacular, yo creo que hay feeling en este equipo y bueno, espero que de ahora en más empecemos a demostrar eso. Bueno, pues Ares es verdad, enhorabuena otra vez y muchas gracias. Gracias a vosotros, un besito.